Le pidieron centavos de oro, le pidieron la vida completa y él se la entregó, la entregó No había noche que no le esperara, en un parque cerca de su casa y allí se quedó, se quedó Le pidieron cantar sus canciones y enseguida acogió su guitarra y empezaba a soñar con su voz Si la luna me dio y se lavaba, no había nada, nada le entregaba, la luna y el sol, ese sol El mártir suspiraba ya en la arena, el mártir no pensaba en el dolor Quizás lo quiso tanto que su vida, mas nunca fue la misma, se acabó Y en la iglesia ya se va a casar, con un hombre distinto porque no se puede entregar el corazón Le había dicho su madre una vez ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras ¿Por qué te obligaron a mentirme? ¿Y qué pude hacerte yo? Porque Dios mío, si es tan difícil engañarme, ojalá tú seas feliz y nadie te haga pagar tu traición El mártir solitario se va, mas nunca vuelve a creer el amor El mártir solitario se va, mas nunca vuelve a creer el amor Le pidieron besar el silencio y corría a buscar el camino de la soledad, soledad Los momentos mas lindos vivía, el creyó ser la envidia de todos Y ese fue el error de un mortal Le pidieron borrar su inocencia, y empezó a conocer la malicia, olvidarse de Dios De su Dios, no quería ni acordarse del pueblo Los amigos nobles y sinceros, el los olvidó, se olvidó El mártir lloró, el mártir de su historia, el perdedor Quizás el día que supo la noticia, su risa para siempre se apagó Y en la iglesia guirnalda se ven, y a una novia le dan bendición No entendía como pudo fingir, porque fue de tan mal corazón ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras Porque te obligaron a mentirme, y que pude hacerle yo Porque Dios mío, será tan difícil engañarme, ojalá tú seas feliz y nadie te haga pagar tu traición El mártir, solitario se va Más nunca, vuelve a creer el amor El mártir, solitario se va Más nunca, vuelve a creer el amor Más nunca, solitario se va El mártir, vuelve a creer el amor El mártir, solitario se va Más nunca, vuelve a creer el amor Más nunca El interior se va El mar fin Vuelve a creer el amor El mar fin